¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy voy a hablar de las pegatinas más caras que existen en el videojuego. Vamos a hablar de las pegatinas de Katowise 2014 ya, que hace muy muy poquito tiempo han cumplido 10 años. Así que ¡vamos al lío! Los stickers más icónicos y deseados por tanto su forma, sin bordes y muy muy clean, como por sus unidades existentes. Salieron a la luz el 6 de marzo de 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que ya han cumplido más de 10 años. Los equipos que jugaron S-Major son los que tienen su sticker. No hay sticker de autógrafo y existen en estado normal, en holo y en foil en el caso de los souvenir. Que solo se pueden conseguir abriendo un paquete souvenir de Katowise 2014 y ya os adelanto que no es nada barato. Su hype también mayoritariamente se basa en que, al ser de los primeros stickers de CSGO, no estaba instaurada la full compra para inversiones. Ya que por ese tiempo nadie pensaba en CSGO como una inversión. Por eso no estaban sobreexplotados como puede ser actualmente un Paris 2023, con millones de stickers y cápsulas. La gente que empezaba a jugar CSGO los compraba para usar en sus armas y disfrutarlos. Y muy poca gente pensaba en guardarlos para pegar en próximas armas o simplemente holdearlas. Actualmente hablamos de cantidades ridículas para la cantidad de jugadores que existen, sin contar las que están escondidas o puestas a la venta. Vamos a ver ahora mismo en pantalla cuántas existen. Vais a flipar de la Titanolo 56, de la Katowise 2014 cápsulas 104 cápsulas, de la Waypower 41, Risonolo 39, Vox 33, Dignitas 42. Estoy flipando. LDL-C 58, de la cápsula de Challengers 45, tenemos la de Hellraiser solo 64, Navi 54, Clan Mystic 65. Qué barbaridad, tío. LG V45, esas en su versión holográfica. Y ya sin holográfica tenemos la de Away Power 97, Titanolo 85. Y más holográficas tenemos aquí la de Ninjas y Pijamas, Mouse Sport y Virtus Pro solo con 42. A partir de ahí, como veis, son las versiones normales, que existen cientos, incluso doscientos de algunas. Y chicos y chicas, bueno, de la 3D, Holo 47, Fanatic 81. Y qué barbaridad, chicos. Es que existen tan pocas. O sea, de la que más hay es la de Dignitas normal 214. Hay millones de jugadores, chicos, y solo existen 214. Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins. Y también con su port 24-7, por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque, uno, si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Y ahora es turno de hablar de los valores para que veáis a qué precio salieron, a qué precio estaban en 2020 y a qué precio están actualmente. Vamos a empezar con la cápsula. En 2014, una cápsula de leyendas valía 1 euro. En 2020, en BUFF, 4.000 dólares. BUFF es el mercado chino, como sabéis, la fuente más fiable. En 2024, 33.000 dólares. Una cápsula de 33.000 dólares. Y la de Katowice 2014 Challengers, igual, 1 euro en 2014, 4.000 en 2020 y 31.000 dólares. Un poquito más baratas en 2024. ¿Y cuánto valen las pegatinas que salen en estas cápsulas? Vamos a ello. Titanolo, que es la más buscada. 23 euros valía en 2014. ¡17.000 dólares! En 2020. Y actualmente, la más barata en BUFF está a 90.000 dólares. Pero las últimas ventas son de 60.000. Otra cosa que el tío la vaya a vender a 90.000. Las últimas a 60. O sea, básicamente, si consigues abrirla en una cápsula, te doblas. Las probabilidades, evidentemente, son bajas. ¿Y qué pasa con la de Ivy Power? Un pelín más cara. 34 euros en 2014, 14.000 en 2020 y 70.000 dólares en 2024. Sin lugar a dudas, son las dos pegatinas más deseadas. Y ya entendéis el por qué. Pero hay pegatinas que también son caras, Black, en esa cápsula. Por supuesto, vamos a verlas. La de Mouse Sport, holo. Actualmente, chicos y chicas, está a 3.800 dólares. La de Dignita, solo 35.000 dólares. Por lo tanto, sería recuperar lo que has invertido prácticamente en la cápsula. El problema es que si te toca esta, por ejemplo, la de Fanaticolo, que está a 1.400 dólares. Pero no solo la de Titan y la de Wolf Power valen mucho dinero. La de Risonolo, actualmente en BUFF, está a 69.000 dólares. De hecho, yo la unboxé hace muchísimos años. Las últimas ventas, eso sí, están a 40.000 dólares. Esta, junto a la Dragon Lore de Souvenir, han sido mis peores ventas. Con muchísima diferencia. Bueno, la de Vox, holo, chicos y chicas, está a 40.000 en BUFF. Pero las últimas ventas están a 20.000 dólares. Ninjas y Pijamas, 2.800. 3D Master, 3.300. Navi, 11.000. Pero es que, claro, recordamos que la cápsula era 30.000 pavos. La de Virtus Pro, 4.400. Hellraiser, una de mis favoritas, 10.000 dólares. Clan Mystic, 5.900. Complexity Olo, 1.500. Si te toca esta, te pegas un tiro en los huevos. Team LDL-C, 24.000. No está nada mal. LGB, 8.000. Y luego tenemos las pegatinas del evento. SL Skull Foil, 480 dólares. Si te toca esta, te pegas un tiro en los huevos. Encima se supone que es difícil, por categoría rosa. Y por último, el SL Wolf, Katowice, 2.014. 500 dólares. Y bueno, os preguntaréis. Black, ¿existen armas que tengan puestas estas pegatinas? Sí, chicos y chicas. A medida que se han ido haciendo más famosas, la gente ha puesto estas pegatinas. Os recuerdo que que se pongan estas pegatinas en un arma no quiere decir que automáticamente valgan el mismo precio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en esta Kaki Jardenes, que tiene 4 Titan Olos, no es el valor del arma más 320.000 dólares en sticker. Supuestamente, cuando tú aplicas un sticker a un arma, se le cuenta el 10% de valor. Si la Titan, hemos dicho antes, que cuesta alrededor de 60.000 dólares, pues serían 6.000 dólares más al valor del arma. El problema es que son pegatinas tan antiguas y tan pocas que se añade bastante más porcentaje. Pero bueno, quiero enseñaros algunas muy bonitas. Por ejemplo, esta WP Gugnir con 4 Titan Olos. Tenemos por aquí, por supuesto, una de las más codiciadas. M4-4 Hall con 4 Heavy Powers. Que por cierto, ahora que se pueden poner 5 pegatinas, hay gente que está viendo si puede poner 5 Titan o 5 Heavy Powers. A sus skins que, por supuesto, tienen 4. Tenemos la Dragon Lore con 4 Heavy Powers, también muy, muy conocida. Tenemos esta M4 Hall Road, que es una absoluta maravilla. Esta Shield Tiger con 4 L DLC, que son 100.000 dólares en stickers actualmente. Tenemos la Decimator, también con 4 L DLCs. Es más complicado, de hecho, sacar skins que son de hace muy poco tiempo con esas pegatinas. Que claro, skins antiguas como AK Redline, WP Asimov, etcétera, etcétera. Tenemos también la DSL Eagle con 4 The Box. La USP Orion con 4 The Box. De hecho, comentando las skins nuevas con las pegatinas caras, el último craft importante que se ha hecho es con 4 Hell Riser. Que eso alrededor de 20.000 dólares sería en el mercado actual. Pero lo dicho así, a recalcar también la Glow Fader, por ejemplo, con las 4 Rison Oro. Me parece una auténtica maravilla. Y esta WP Wildfire con 4 Rison Oro también queda súper, súper bien. En definitiva, chicos y chicas, para toda la gente que se está metiendo en Counter-Strike 2, quería contaros las historias de las pegatinas más codiciadas. Ya sabéis el motivo, ya sabéis por qué son tan caras. Y me gustaría que me dijerais en los comentarios si tenéis alguna skin que comprasteis hace mucho tiempo con estas pegatinas. Hacedmelo saber en los comentarios. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya resultado informativo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.